Infonavit presentó el nuevo esquema de crédito en pesos, resultado de la reciente reforma a la ley del Instituto. La nueva modalidad, que comenzó a operar desde el 21 de mayo, da libertad para que los trabajadores compren la casa o el departamento que deseen. Se entregan los recursos de manera directa, tienen un menor costo por tasa de interés y costo anual total, contempla tener solo pagos fijos desde el primero y hasta el último mes de financiamiento. Esto significa que la mensualidad no tendrá incremento, inclusive si el trabajador deja de laborar en una empresa. Además, las aportaciones patronales sirven como abono al capital del crédito. Habrá seguro de desempleo y prórrogas al pago, además de seguro de daños de desastres y de vida. Carlos Martínez, director general del Instituto, detalló que antes había una tasa de interés de 12% para todos los salarios. Ahora, si una persona gana menos de 16 mil pesos, la tasa de interés será menor del 10%. Gracias por ver el video.